Todo lo que he conseguido en mi vida es porque hay muchísimas personas que me han ayudado a conseguirlo y la mayor parte de esas personas, por no decir casi todas, son navarros y navarras. La familia es lo más relevante y lo más importante que tú creas en tu vida. Las raíces, el árbol, el futuro, todo. Bueno, yo nací el 27 de mayo de 1958 en Sesma, Navarra. Tener una infancia feliz es la primera gran cosa que puede recibir un ser humano. Con 22 años fui secretario del Ayuntamiento de Sesma y recibí el apoyo de todo el pueblo. Desde el Ayuntamiento, que era un Ayuntamiento democrático con muchas ganas de hacer cosas, a todo el pueblo fuimos probablemente el pueblo que más mejoró de Navarra en aquellos años. La segunda etapa del Ayuntamiento fue la Mancomunidad de Aguas de Montejurra, que fue muy bonita y es que el mayor problema que tenía Sesma era que no tenía agua. Y la manera de traer agua era juntarnos 50 pueblos para traer el agua juntos. Y en ese contexto fue cuando Julián Valduz me ofreció ser el secretario general de la Federación Navarra de Municipios y Consejos. Y entonces yo le dije, perfecto. Me costó mucho convencer a su madre. Más que a Esteban, que enseguida se dio cuenta, puesto que ella había hecho ya una gran tarea en su pueblo, bueno, pues necesitaba quizás nuevos horizontes. A mí Julián Valduz creo que es la persona que más me ha aportado en mi vida, desde el punto de vista profesional. Darme a mí la oportunidad de estar en temas trascendentes con 24 o con 25 años me parece que fue impagable. Desde el principio ya vi muchas potencialidades en Esteban, por lo tanto solo había que poner el cauce organizativo para que se desarrollara su personalidad. Y creamos un movimiento municipalista con retos y con resultados estupendos. Ahí fue casi bi-personal. Esteban y yo con la federación la lanzamos. Ya hubo un momento en el que fue necesario cambiar la secretaría de la Mancomunidad. Y entonces Esteban pasó de la federación, que ya estaba más establecida, más organizada, a la Mancomunidad. Cuando empieza la etapa de las renovables, yo voy a Julián a plantearle el crear una empresa semipública en Navarra para hacer renovables y Julián, a partir de ahí, lo que me contesta es, adelante, pone todo su apoyo y además pone la visión. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a hacer una empresa para hacer minicentrales hidroeléctricas y Julián Balduz quería que desde el principio nos dedicásemos a fomentar todas las energías renovables. Se pusieron ya unas estaciones medidoras para medir el viento y el sol en Navarra, a la vez que se constituía EHN con el aprovechamiento de las minicentrales. Para mí el momento crítico fue el momento en el que vi la primera turbina eólica de mi vida, que la vi en Port-la-Nouvelle, en Francia, y en ese momento la comparé con lo que eran las minicentrales hidroeléctricas y me di cuenta de que había una solución industrial con la que resolver los problemas energéticos del planeta en una solución infinitamente más escalable que la de las minicentrales hidroeléctricas. Yo creo que para ser buen profesional hay que ser buena persona, para mí es un hijo. Primero por la diferencia de edad, luego por el compromiso de hacer mejorar la vida de nuestros ciudadanos de diversas formas. Esteban ha sabido abrirse al mundo desde un pueblo pequeño, ver los horizontes cuando una persona como yo le llama y le dice ven a Pamplona, que es tu lugar, del que va a ser tu plataforma para salir al mundo. Y hace falta dar ese salto, hay personas que no lo dan. Esteban no dio y ha dado tantos en su vida que por eso se le gusta. Nos metimos en un mundo de la energía en el que Navarra era enormemente dependiente, Europa también y además desde el principio vimos el conflicto entre la producción de energía y el equilibrio ambiental del planeta. Claro, convertirlas en la fuente de referencia para la solución energética del planeta y ser nosotros la empresa que lo definió con mayor claridad y que definió el modelo de desarrollo, haber participado en eso es absolutamente impagable. Bueno, con el que más compartí fue con Fermín Genvero, que era director general, yo era consejero delegado y realmente todo el mundo nos reconocía como un liderazgo dual y juntos compartimos 20 años de esfuerzo, de sinsabores, de alegrías. Ya desde ese momento teníamos la sensación de que estábamos participando en algo trascendente, en algo transformador, que iba a tener un gran alcance, que era bueno para nuestra sociedad en Navarra y que pensábamos que era algo bueno para el mundo también. Esteban rompe el modelo, concibe y piensa a lo grande y además nos hace pensar a todo el equipo a lo grande, en todas las soluciones y en todas las dimensiones. Yo creo que uno de los mayores méritos que debemos de agradecer a Esteban es lo que ha supuesto su trayectoria para Navarra. No ha habido otra palanca en lo empresarial de tal magnitud como la de las energías renovables. Esteban fue el protagonista, fue el líder, fue quien lo vio, fue quien creó la oportunidad. Porque era una transformación del mundo en el que vivíamos, hecha desde nuestra tierra, y hecha con toda la dimensión ecológica, con la dimensión industrial, con la dimensión energética. A todos los que participamos nos hizo no creer, sino sentir que estábamos participando en algo que iba a cambiar. Desde luego el modelo energético y la manera de organizar muchas cosas en la sociedad. Esteban es una de las personas que consigue mejorar a las personas que le rodean, en lo profesional y en lo personal. Lo mejor tiene que estar siempre por venir. Entonces mi única obsesión cuando yo acabe la etapa de las renovables era que lo que me quedaba por vivir no podía ser peor que lo que ya había vivido. Entonces ahí es la etapa que inicio con Eduardo Zanza, en la que juntos compartimos los valores por hacer algo diferencial a nivel tecnológico desde nuestra tierra. Cuando él deja su posición dentro de Acciona, coincidimos en un evento, coincidimos en otro evento y empezamos a hablar de si merecería la pena empezar un camino juntos empresarial. Bueno, Dasnano es una empresa que está cambiando el mundo también desde el punto de vista de lo que es la identidad de las personas en el espacio digital. Es una compañía que creamos para hacer tecnología con mucho trabajo y el mejor talento. Y la identidad de las personas en el espacio digital es algo muy, muy relevante. Bueno, para mí es un mentor, un amigo y casi un segundo padre. Tiene ese punto de ilusionarse él mismo primero y luego transmitir esa ilusión a los que le rodean. Mi familia y Navarra son mis pilares y así quiero que siga mi historia. Es decir, en mi tierra, con muchísima gente súper inteligente que me ha ayudado a conseguir retos que yo nunca habría pensado que podíamos conseguir y que no se van a acabar tampoco en los próximos años.